Fernando Loyola y Fernández de Jauregui fue un compositor, agricultor, administrador, inventor queretano, que nació en 1873 en la hacienda de Juriquilla y murió en 1951 en la ciudad de Querétaro. Era hijo de Catalina Fernández de Jauregui, que era hija de los dueños de la hacienda de Juriquilla y posteriormente él se casó con Leonor Urquiza, que era la hija de los dueños de la hacienda de Juriquilla. Sus estudios musicales fueron pues como se acostumbraba en esa época, cuando él era niño los maestros particulares iban a dar clase de violín, de piano, y además en su casa había mucha actividad musical con las llamadas tertulias musicales. Ahí fue donde él pudo desarrollar sus primeros brotes de musicalidad. Posteriormente, ya en la composición, él fue de algún modo autodidacta también. Lo que él hacía era hacer transcripciones de partituras de Beethoven, de Mozart, de Mendelssohn, escuchar grabaciones y así fue como él fue captando la, digamos, la mecánica con la que esos compositores que a él le gustaban mucho hacían sus obras. Su estilo composicional, aunque si bien él pertenece ya al nacionalismo, es decir, cuando él estaba activo componiendo sus obras, pues ya estaba Chávez, estaba Revueltas, Caballo, Galindo, Ponce. Fernando Loyola se sostuvo en esta corriente del romanticismo. Toda su música fue dentro de esta. Ahora, ¿qué fue la música que él compuso? Hizo en tres vertientes. La primera, música sacra. Él era un profundo católico y tenía mucho contacto con gente que tenía que verles, es decir, tenía cantidad de, pues, de conocidas que estaban de conventos, ¿no? Y, este, de padres. Un tío de él, bueno, este, parientes de él eran, eran sacerdotes. Es decir, había muchísima, muchísima, este, actividad de la, de la iglesia alrededor de él. Entonces, él hizo himnos, hizo aves marías, ¿sí? Hizo mucha música de él, este, en esta vertiente. En cuanto a la fama, llamada música de salón, pues, él hizo, para piano y para voz y piano, hizo volcas, hizo mazucas, hizo valses. Sí, esta música de salón era la que tocaban en la casa las, pues, las jovencitas en tiempos, pues, ya, este, de finales de la revolución, que no salían de sus casas y ahí estaban, pues, tocando piano, ¿no? Entonces, él hizo muchas obras para alumnas de él en esta, en esta vertiente. Y, música más elaborada, música de concierto. Destaca el concierto para piano y orquesta en re. Este fue, digamos, su obra más ambiciosa. También hizo muchos estudios para piano. Algunos con, pues, con vistas estéticas, nocturnos. Otros eran más pedagógicos, porque él también tuvo su faceta pedagógica. Sus aportaciones en este sentido, de enseñar música, pues, también son importantes. Incluso, a él se le llamaba el apóstol de la música. Él vivía en la calle 16 de septiembre, en el centro de Querétaro. Entonces, abría su ventana y desde la sala se ponía a tocar el piano. Cuando algún niño o joven se asomaba, él los invitaba a que pasaran y les enseñaba el piano, a tocar piano. Incluso, fue promotor de varias academias, academias particulares de música. Una de ellas estuvo bastante tiempo en el sótano de, si te lo quiero hacer, el museo regional. Y se le conocía como la Academia de Don Fernando Loyola. Junto con el padre Sililo Conejo Roldán, fundaron el Conservatorio José Guadalupe de Velázquez de Música, que sigue activo hasta nuestros tiempos. En cuanto a los inventos, destaca la fotocopiadora, a lo que él llamaba el heliógrafo. Esto consiste en que él hacía una película de una especie de barniz, con ciertos químicos que él mezcló e ideó. Y entonces barnizaba un vidrio y sobre este vidrio raspaba él la partitura que él quería transmitir. Entonces el vidrio lo ponía sobre papel y esto lo ponía al sol. Entonces el sol hacía una cierta unidad química con el barniz del vidrio y así era como se transminaban las partituras. Las partituras las usaba sobre todo para compartir sus composiciones con amigos, con colegas, con alumnos. También destaca dentro de sus composiciones la pulsera desligadora. Si bien no es estas dos pulseras que querían usar este Liszt o Chopin, ¿no? Que para alargar los dedos. Más bien esta era en el sentido de dar la misma fuerza a cada uno de los dedos de la mano a la hora de ejecutar el piano. También hizo un resonador para el piano para que sonara más fuerte y empezó a idear una arpa cromática. Si bien Fernando Loyola ha llegado a nuestros días, es importante tomarlo más en cuenta. Cabe señalar que en el año 2011 yo recibí el apoyo de Apoyarte para grabar un disco compacto, precisamente con el concierto de piano y orquesta de Fernando Loyola y apoyado por el maestro Carlos Esteban Loyola, que ha sido director de orquesta muy importante, director y fundador de la Orquesta Clásica de México y promotor incansable de la música de Fernando Loyola. En ese concierto tocaba el piano Carlos Alberto Pecero, quien desafortunadamente hace algunos meses tuvo un problema muy fuerte de salud, la peritonitis, que no se supo manejar y falleció. Pero bueno, todo esto tiene que ver con Fernando Loyola y que disfrutemos de eso.